El objetivo de un rodeo comercial de cría es obtener un ternero por año por vaca. Si pensamos en ese objetivo productivo tenemos que tener en cuenta muchos factores para llevar a cabo ese objetivo. Uno de los principales factores que nos influyen en la obtención de un ternero por vaca por año es la condición corporal de nuestro rodeo. Es decir, las reservas que la vaca tiene en el momento de máxima producción para poder luego volver a preñarse y luego obtener un ternero por año por vaca. La condición corporal de las vacas tenemos que tratar de medirlas principalmente en tres periodos del año. Uno de esos puede coincidir con los tactos que se realizan para la aparición, para saber el porcentaje de preñez de las vacas. Otro momento puede ser en el momento de aparición y otro momento en el momento de hacer el tacto pre-servicio. Esa condición corporal que nosotros anotamos nos puede servir para ver qué performance reproductiva va a tener nuestro rodeo, nuestras vacas. Y es muy importante que las vacas lleguen a una buena condición corporal al momento de la preñez para que se mantengan en el invierno y para que luego en el parto y en el futuro servicio tengan un buen estado corporal como para entrar en celo lo más rápido posible después del parto. Esta condición corporal que nosotros decimos que tiene que tener el rodeo de cría se basa principalmente en una escala corporal que puede ser del 1 al 5 con cuartos intermedios. Esta condición corporal la medimos en puntos óseos. Tomamos la cadera que es uno de los principales huesos, digamos la tuberosidad ilíaca. Otro punto es la tuberosidad sacra y un tercer punto que es muy importante medir son las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Esto nos permite determinar rápidamente si la vaca está con buena musculatura, con buena grasa como para luego esas reservas corporales que tiene traducirla en leche para el ternero y en energía para entrar en celo más rápidamente luego del parto. Por eso es importante ver que las vacas no tengan ángulos filosos en sus estructuras óseas sino que estén redondeadas o bien con una capa de grasa para que esa reserva que lleva en el cuerpo sea traducida en producción de carne. Esos tres puntos son muy importantes y son muy importantes también a tener en cuenta al momento de utilizar otra tecnología según sean las necesidades. Por ejemplo, si nosotros encontramos vacas con baja condición al momento del parto o antes del servicio, se pueden tomar alternativas como el destete precoz, hiperprecoz o la suplementación de esas vacas para que puedan llegar a un buen servicio y obtengamos el mayor porcentaje de preñez en esas categorías. Una de las categorías en las cuales hacemos hincapié y en la cual es una categoría problema en los rodeos de cría es la categoría de vacas que paren su primer ternero. Esas vacas siguen creciendo, tienen que amamantar un ternero y además nosotros pretendemos que se preñe lo más rápido posible. Entonces en esas categorías, si no tenemos en cuenta la condición corporal, podemos obtener malos resultados en el porcentaje de preñez. Por eso si aplicamos tecnología a esa categoría, vamos a obtener el mayor resultado y beneficio en corto tiempo y en años incluso con sequía o con bajo pasto en los potreros. Gracias.